fallas más comunes en este tipo de cámaras y sus posibles soluciones la primera es cuando visualiza tu cámara remotamente es decir lejos de donde te encuentre donde se encuentre la cámara a través de tu teléfono la imagen se ve como congelada se queda como pegada vamos a decirlo así en algunos países le dicen así está viendo la imagen pasa a la persona y se queda como congelado y después continúa esto se debe a varios motivos la primera es deficiencia con el operador de tu telefonía móvil es decir que en el lugar donde te encuentres dependiendo de la red que tenga disponible en ese momento si está en 2g o en 3g va a ser deficiente la visualización de tu cámara te va a aparecer el querido mensaje 2g 3g h más o h dependiendo de cómo esté configurado tu teléfono si está a 4g o a 5g si debería ser la visualización óptima también depende de la calidad del acceso a internet que tenga el router donde se encuentre configurada a la cámara conectada a la cámara ok si el servicio de internet es deficiente en esa casa vamos a decirle casa pues definitivamente pues vas a tener deficiencia al momento de visualizar tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono también puede que se deba a que tu teléfono es un poquito viejito la única forma de descartar eso es configurándolo en otro teléfono para ver si efectivamente se ve correctamente otra de las fallas comunes es que a veces está visualizando la cámara en tu teléfono después de cierto tiempo un minuto dos minutos tres minutos de hacerlo de manera continua se te congela la imagen se cierra la aplicación y la única forma de volver a ver tu cámara de seguridad wifi es abriendo la aplicación entrando otra vez a la cámara porque sucede eso a veces por problemas con el teléfono la mayoría de las veces fallas con el teléfono la única manera de descartar eso es configurando en otro teléfono y ver si sucede el mismo problema también las app con que viene o son las que son compatibles con la cámara este tipo de cámaras de seguridad wifi son bastante deficientes las que la que yo he visto que tiene menos errores es la lidu estar el resto de las aplicaciones son bastante deficientes puede que te suceda constantemente ese tipo de inconvenientes ahora bien he visto en mi canal algunos que me comentan que a veces se cierra la aplicación y después cuando la abren nuevamente para poder ver la cámara está ya no se conecta si no se tiene que eliminar la cámara del teléfono y volverla a conectar eso ya te dice que es una falla de hardware de la cámara es una deficiencia de la cámara no es del teléfono ni de la app para que lo tengan presente obviamente si la cámara es nueva ustedes pueden contactar a su vendedor y decirle que la cámara presenta deficiencia solo en ese escenario y en ese tipo de falla el responsable de la misma es la cámara otra de las fallas comunes es que al momento de estar visualizando la cámara en tu teléfono en línea en vivo y directo posterior a aproximadamente entre 1 a 5 minutos a veces la aplicación se cierra sin motivo alguno la mayoría de esas fallas corresponde es al teléfono hay algo en el teléfono que le impide que la cámara funcione correctamente este vídeo no puede aplicar precisamente todos los motivos que ustedes se extendería es para que ustedes lo tengan en cuenta la única forma de descartar eso es configurando otro teléfono distinto a la cámara y ver si se comporta de la misma manera si se elimina la falla y ya la puedes ver normalmente pues ya tienes la respuesta el teléfono es la falta ahora bien aquí hay una sección si estás visualizando la cámara se cierra la aplicación abruptamente y después vuelves a abrir la aplicación y ésta no se visualizar la cámara y por más que tú reinicia el teléfono vuelva a ingresar ya no se ve nuevamente la cámara y la única forma de que se vea nuevamente es eliminando la cámara del teléfono y volviéndola a conectar eso ya te dice que la falla corresponde a una valga la redundancia falla de hardware de la cámara posiblemente tenga deficiencia te recomiendo ahí cuando suceda eso tocar la cámara para ver si está bastante caliente en caso positivo pues ya te tiene un indicio no necesariamente tiene que estar caliente para saber si para darse cuenta si falla o no pero esa es una de las razones más comunes la cámara otra falla por qué no me graba los eventos llámese eventos a los que sucede en el entorno de la cámara si pasa una persona lo detecta la cámara ese es un evento que debe grabar en la memoria micro sd si está configurada correctamente la app en tu teléfono en mi canal tengo varios vídeos tutorial acerca de cómo funciona y cómo configurar cómo configurar esas funciones según la aplicación los links están directos en la descripción y si no están ahí pues busquenlo en mi canal hay bastantes vídeos sobre el tema la primera se las acabo de decir más la configuración de las funciones en la app para que la cámara detecte los eventos por lo general es la configuración del sensor de movimiento también puede llamarse de otra forma según la app la segunda y una también de las más comunes es que la memoria micro sd que le colocaste a la cámara está dañada la tercera es que la memoria micro sd que le colocaste a la cámara no la has formateado se puede hacer dentro de la aplicación la cuarta es que la memoria micro sd que le colocaste a la cámara no es compatible con la misma ya les comenté que la mayoría de estas cámaras es compatible con las memorias micro sd clase 10 no se olviden la capacidad máxima que soporta la capacidad máxima de almacenamiento que soportan esta cámara con respecto a la memoria micro sd quiere decir que si esta cámara estas dos cámaras por ejemplo soportan hasta 64 gigabytes si yo le coloco una de 128 gigabytes es muy probable que no me grabe nada allí porque sencillamente no lo va a detectar ahora bien por último el precio o valores de este tipo de cámara por lo general estas cámaras yo las compro en aliexpress y la mayoría de mis clientes la han adquirido a través de ese medio cuál es el valor de las mismo el precio entre 5 a 8 dólares dependiendo del vendedor para estos modelos esta que es un poquito mejor aunque ésta no cuenta con batería interna cuesta entre 8 a 10 dólares también las venden las cámaras espía de cámara perdón cámaras de seguridad wifi tipo espía versión china también la pueden encontrar por ebay y por amazon hay unas versiones originales de este tipo de cámara y es la a 9 la puedes encontrar en amazon esas y son de muy buena calidad si me llega una y la configuro pues voy a tener la oportunidad de hacer un vídeo tutorial acerca de cómo conectarla correctamente en tu teléfono las funciones más importantes y las bondades que tiene la misma por lo momento esto ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo soy jose peña tutoriales de tecnología y soporte técnico para ustedes si omití alguna observación o algo no lo incluye en este vídeo tutorial que ustedes tengan la oportunidad de decírmelo a través de los comentarios pues gustosamente estaré respondiendo a sus inquietudes y la incluiré en mis posteriores vídeos así que ahora sí me despido chau hasta la próxima